Estamos contentos porque hoy podemos iniciar este curso de capacitación para 63 jóvenes que quizá no tienen estudio, terciario. De alguna manera ayudando a que puedan cargar, como decíamos antes, la mochila de herramientas para que les pueda servir para su futuro laboral, poder encontrar mejor trabajo, poder después con ese trabajo mantener a su familia, recuperar de alguna manera la calidad de vida. Estamos muy contentos hoy de estar acá con más de 60 jóvenes que van a tener la posibilidad de capacitarse para lograr su primer empleo y estar preparados para dar una entrevista, para presentar su currículum, todo. La verdad que desde el municipio, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo Provincial y Nacional, empezamos a poner en marcha lo que tiene que ver con los cursos de capacitación. Este es el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Es un programa que está orientado específicamente a una población de chicos entre 18 y 24 años. La idea es aportarle herramientas para poder insertarlos laboralmente y la principal herramienta que tienen son los cursos SIT, que son cursos de introducción al trabajo, donde se les da una capacitación y formación en todo lo que tiene que ver en materia de empleo. Vine a traer el currículum y Paula me comentó sobre todo y bueno, me gustó. Y bueno, nada, aprender y conseguir el trabajo, simplemente es eso. Muy buena, me gusta la idea que está haciendo el municipio para que los chicos que terminen el colegio sigan trabajando y ya que afuera no se puede encontrar. Bueno, la verdad que desde el municipio y en conjunto con el Ministerio de Trabajo de Nación, hemos implementado este convenio que ayuda a los chicos con una beca y con capacitación para que tengan un mejor futuro. Así que contentos, contentos porque esto es lo que hay que hacer de los distintos estamentos para ayudar a la gente, a la población.